Aquí estamos en Diagonal 74 a la altura del 3.700. La realidad es que estamos en pleno casco urbano y los vecinos siguen teniendo problemas con las cloacas, con APSA, con el agua. Aquí un vecino, un frentista, tuvo que sacar un árbol, pero de todas maneras sigue teniendo problemas. Hizo tres denuncias y siguen corriendo las barras de cada denuncia en APSA. Necesita, requiere que vengan a destapar. Hablamos con Daniel. En Diagonal 74, en pleno casco urbano, nos explicó lo siguiente. Lo que tenemos tapado acá es la colectora y los de APSA vienen. Allá en la esquina hay una entrada para la colectora que no la pueden levantar porque está rota. Entonces me dicen, no podemos levantar. Después van a la otra esquina y dicen, ya destapamos allá. Yo vengo acá en mi casa y no me destaparon nada. Tres meses. Así que estamos... Obviamente la pandemia y la tensión parcial que están teniendo fue, si se quiere una excusa, como para no dar una solución. Porque, ¿cuál fue la respuesta que te dieron? No, es la tercera denuncia que hago. Cada vez que llamas te dicen, denuncia, son seis cifras y te ponen barra 2, barra 3, te la paso barra 4. Y yo lo que tuve que hacer es llamar a una empresa porque me dijeron, debe ser el problema suyo. Llamé a una empresa y no, me rompieron todo acá. Tuve que gastar como 10 mil pesos más o menos. Este, ni me... ¿Llegaron a tapar? No, ellos hicieron la conexión, me cambiaron los caños, pero porque ya habían llegado la cloaca mía. Claro. Me dicen, no, el problema es la colectora que está tapada. Y no la destapan. Yo tengo en mi casa, estoy tapado de cacota. Y vos viste que habían venido en todas las... en las dos esquinas vinieron a destapar. Sí. Quisieron la abrida esa y no pudieron. Porque dicen que hay que mandar a alguien para que saquen la... porque ellos no la pueden sacar. Porque se les rompieron los castillos, no sé qué. ¿Vos hablaste con ellos? Sí, sí, vinieron acá, los camiones de Apsa, hace tres meses. Ahora estoy con las nuevas denuncias para que vengan de vuelta a destapar. Aparentemente, el problema... No, aparentemente. Está confirmado porque el ingeniero que vino me dijo, no, listo, sí te hizo. Y bueno, no viene. ¿Tenés esperanza de que tal vez con una nueva atención que se pueda empezar paulatinamente a regularizar ahora que se abre un poquito, pueden los trámites tener mayor selectividad, ser más rápido? Lo que ellos no es que te dicen que el problema es que es la pandemia. Ellos tienen guardias trabajando. Sí. Me dicen, no, 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 las guardias están permanentemente trabajando. No es que nosotros no paramos nunca por la pandemia. La redujeron, sí, lógicamente. Sí, 100% me dicen, pero parecemos, no sé, pipina. Sin desmerecer a pipina.